Estamos en Alcoriza Y todos hemos sido niños y todos hemos salido a la escuela Es un espacio que intenta recrear la escuela de antes, de ayer La escuela de nuestros mayores, para hablar de la escuela de futuros Piel buena, pero buena buena La estufa casi siempre cercana a la mesa del estudio maestro Es increíble este museo, es un museo sobre todo emocional Porque una escuela es todo, cuando se cierra la escuela en un pueblo, se cierra el pueblo ¿Es la mamá de Salva? Oiga, su hijo ha vuelto a hacer de las suyas Sí, 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 me las ha vuelto a romper, me ha vuelto a romper las cosas Oiga, comprenderá usted que esto es una falta de respeto Cuando se cierra la escuela en un pueblo, se cierra el pueblo